¿Por qué nada hay que hacer por mí mismo? Es el Padre que ha hecho en mi lugar lo que hice fue tan solo orar diario. Por la gloria del Señor y por las almas quiero poder transmitir mi corazón. Lo que hace es solo amar las almas. Quisiera que tengan este mismo sentir y mi amor por todas las almas. Mi Padre Dios eres todo para mí. Muy precioso eres tu Señor para mí. Y en el corazón de mis amados es tan solo el Padre y el Señor. Señor, no soy nadie que sea solo el Padre y que sea siempre la gloria del Señor. Y que muchas almas vayan a los cielos y que vivan por la voluntad del Padre. Mi Padre Dios eres todo para mí. Muy precioso eres tu Señor para mí. Y en el corazón de mis amados es tan solo el Padre y el Señor. Y en el corazón de mis amados es tan solo el Padre y el Señor.